ahí haremos x a ver acá quién es el número más pequeño el 3 o el 9 el 3 así que 3 vamos a multiplicar consigo mismo hasta llegar a 9 a ver 3 por 3 9 ya llegamos entonces en lugar de colocar este 9 vamos a colocar acá el 3 con el que salió y en el exponente cuántas veces 1 2 2 acá acá baja igualito 3 a la x 3 con 3 se van porque son iguales que quedó acá x que quedó acá 2 respuesta final más vídeos en esta página cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción